Música Bueno, continuamos en Expoactiva Nacional, estamos con Martín Platero de Platero Agro. Hace un rato estábamos en el sector ganadero, que está bastante distante de este punto, pero de cualquier modo con algunos técnicos hablábamos de la necesidad de incorporar tecnología a la ganadería de hoy, tratar en estos tiempos de falta de pasto además, tratar de llevar el ganado hacia donde tiene la comida, ¿verdad? Y trabajarla y manejarla de manera adecuada. Y para eso hay herramientas. Y bueno, acá tenemos una serie de herramientas precisamente para llevar esa tecnología a través de cercos eléctricos, a través de alambrados eléctricos, en fin. Bueno, Martín nos va a explicar qué es lo que tiene Platero Agro en esta Expoactiva para ofrecerle al público. Bien, sí, sin duda que la electrificación rural, el uso de alambrado eléctrico es una herramienta hoy que todo productor tiene que tenerla para manejar eficientemente del pasto, ¿verdad?, en su establecimiento. En ese sentido, nosotros hace tres años estamos representando una reconocida marca mundial que es el grupo True Test de Nueva Zelanda, que ofrece una gama muy amplia de electrificadores y accesorios para alambrado eléctrico, equipos que van desde medio joule de potencia hasta monstruos de 64 joule, o sea que abarca todo el espectro de necesidades. La particularidad de los equipos es la confiabilidad, ¿no? Son True Test, es una industria que hace 50 años que está en el mercado y constantemente innovando y mejorando sus equipos, que los hace realmente confiables. Una tecnología absolutamente validada, habida cuenta que viene en Nueva Zelanda, un país que como nosotros también practica la ganadería de manera extensiva y lleva adelante una producción muy puntillosa para sacar los resultados. Sí, en realidad son profesores nuestros, digamos, en este tipo de herramientas. Ellos la usan hace muchísimos años con unos resultados magníficos que, bueno, también hace tiempo que ya se están aplicando en Uruguay. Hablame específicamente de alguno de los productos que hoy día pueden ser la vedette de tu oferta. Y estamos hablando de electrificadores grandes, arriba de 18 joules, que son equipos que se han comercializado muy bien, están a un precio muy accesible para el productor, y lo que le brindan es la certeza de que no va a tener problemas en su sistema. Es un equipo que tolera pérdidas, es un equipo que tiene un sistema de encriptado de pulso, entonces el pulso permanece constante casi en todo en el alambrado, logrando una eficaz cobertura desde el principio hasta el fin. Ese particularmente es el producto que más se está comercializando. Aquel ganadero que nos está mirando y necesita este tipo de herramientas, ¿a dónde debe dirigirse para llegar a Platero Agro a fin de interiorizarse más, ver los precios, ver las formas de pago, etcétera, etcétera? Sí, nosotros estamos físicamente en Montevideo, a través del 099-64-7466, se pueden contactar con nosotros o en su veterinaria de confianza en todo el país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!